Allí estaba el independiente, perdió 0-2 con Argentinos Juniors. Mal la temporada, la del equipo de César Luis Minotti, saca Martínez ahí bajo los palos. Esa primera ocasión para el bicho, para Argentinos Juniors. Que va a marcar el primer tanto, la pelota que le cae ahí a Darío Escoto. Que controla, mira y clava el 0-1 para Argentinos Juniors, Escoto. Como dieron un rechazo del artero que había salido a buscar, está el suyo, el suyo. Era el 0-1 para Argentinos Juniors. De nuevo Escoto y llega el 0-2, lo marca Garfagnoli. Independiente, 0-Argentinos Juniors, 2. Esto ha sido lo que ha pasado en la Liga Argentina. Cuya clasificación queda ahora bien.